La pandemia COVID y los daños colaterales que ha generado y que genera demostró que la protección social es un derecho humano fundamental y una necesidad global. No debe depender de la voluntad o de la capacidad económica de nuestros países. Se requiere una fuerte decisión política para lograrlo. Es necesario extender la cobertura de la protección social para las personas, los compañeros y las compañeras que no la tienen. Esto es una prioridad para los sindicatos en Argentina que luchamos por el derecho para todos y todas a una adecuada protección social. Esto es lo que hace, realiza y actúa el movimiento sindical argentino.